Más la piana Perdónenme los presentes Porque alguien quizás se ofende Con mi actitud tan extraña No quiero ofender a la gente Pero han llegado a mi mente Ciertos recuerdos hay que a mí me matan Tengo que bajar la frente Porque esa canción que siente Al escucharla me parte el alma Permiso para llorarte diré Porque no puedo aguantar ese ayer Que me lastima y me anda más la herida Esa canción yo se la dediqué Y ella siempre la cantaba también Y hoy para siempre se ha ido de mi vida Ella fue para mí tempestad y calma Y me parece sentirla al escuchar Esa triste melodía que tanto cantan Perdónenme pero no aguanto más Esa melodía que tanto cantan Perdónenme señores pero ya no aguanto más Esa melodía que tanto cantan Esa melodía que tanto cantan Perdónenme señores pero ya no aguanto más Para mi querido sobrino David, Chico, Chico, Chico y Perenito Música 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 Se diluyó mi esperanza Y a mí no existe confianza Todo ha cambiado todo se ha ido Y ella quizás por donde anda Mientras yo desgasto el alma Tomando trago hay sin un amigo Por eso les pido calma Comprendan lo que me pasa Y me perdonen lo interrumpido A cualquiera le puede suceder Quizás si alguno de ustedes también Mañana llegue a pasarle lo mismo Se derrumbó mi torre de papel Llego el naufragio de mi sensatez Van río abajo mis versos perdidos Ella fue para mí tempestad y calma Y me parece sentirla al escuchar Esa triste melodía que tanto cantan Perdónenme pero no aguanto más Esa melodía que tanto cantan Perdónenme señores pero ya no aguanto más No, 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 no No puedo más No, 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 no Ay que triste soy No, no, no No puedo más No, no, no Ay que triste soy ¡Gracias!